Colectivos en pro de los derechos de las mujeres se manifestaron en el Congreso de Jalisco para exigir a los diputados que integren algunos puntos a la reforma del Código Electoral para erradicar la violencia política en las mujeres. Lupita Ramos, integrante de CLADEM, dijo que los legisladores no tocaron los temas en que se puede realizar la nulidad de la elección para quien cometa violencia política en contra de las mujeres, además de integrar a los mismos derechos en las comunidades indígenas. Habla Lupita Ramos, integrante de CLADEM. Que incorporen y que armonicen lo que a nivel federal ya se aprobó, sino que Jalisco tiene que dar un ejemplo de ir mucho más allá. A nosotros nos preocupa mucho que lo que se aprobó en comisiones no es lo que nosotras habíamos pedido que se incorporara. Fundamentalmente hay un tema que nos parece central, el tema de la nulidad de las candidaturas cuando se ejerce por parte del candidato algún tipo de violencia política. Y eso no está ahí. ¿A qué le tienen miedo? Lo primero es que no ejercen violencia política. Y si la cometen, esa candidatura debe de nulificar. Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, solicitó colocar un artículo transitorio en la reforma de ley para que se realicen consultas y que exista paridad en los pueblos originarios donde se mantiene el autogobierno, debido a que se podría quedar en la nulidad por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, quien avala los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Habla Mirza Flores, diputada de Movimiento Ciudadano. Las leyes en donde se autorregulan sus autogobiernos a las comunidades indígenas o pueblos originarios. Esto es, no podemos llevar a cabo legislación en la materia si no hay una previa consulta en estos pueblos originarios. Por cierto, la diputada de Movimiento Ciudadano dijo desconocer la violencia política en contra de las mujeres. que ha realizado el alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, también de Movimiento Ciudadano, ya que ha sido señalado en varias ocasiones en ejercer discriminación y agresiones en contra de las mujeres. Pues la verdad es que no sé qué le haya dicho, si se levantaron la voz o no se le levantaron. No voy a hablar de algo que francamente desconozco. Pero ya había un antecedente de ese alcalde. Pues ahora sí que vayan y pregúntenle. Debería tomar un curso, ¿no? Digo, pero te preguntamos porque no solo perteneces a Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí, sí, sí. Si eres una persona que ha luchado contra la violencia. Así es. No, definitivamente el señor tendrá que rendir cuentas. Y si hay algo que alguien se duela de vivir violencia por parte de él, que lo denuncie. Señal informativa, Henry Saldaña. ¿Por qué? Los discos del factor de ٤n. ¿Por qué? Según son los discos del factor de la violencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí.